hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a mac vega hoy vamos con un vídeo extra en esta semana porque acabo de levantarme y acabo de ver una cosa jugosa sobre los nuevos airpods que ahora os voy a contar pero ya os adelanto que los que me seguís habitualmente soy fieles al canal que os quedéis hasta el final del vídeo que al final os voy a contar un par de cambios que va a haber en el canal que yo creo que os pueden gustar bastante pero nada vamos a empezar primero con lo que habéis visto en el título del vídeo y es sobre los airpods 3 y una nueva filtración que ha habido en internet con la que me despertado esta mañana y por eso este vídeo extra estos airpods 3 ya los analizamos y analizamos todos los rumores en un vídeo pasado que te dejo aquí en la esquina y en el que vimos todas sus características pero por si no lo has visto y que quieres un resumen unos airpods 3 que tendrían un nuevo diseño como está viendo en pantalla que tendrían supuestamente cancelación de ruido una nueva forma que tendrían además una resistencia al agua puede mayor batería y obviamente un nuevo chip h2 supuestamente porque ahora mismo tenemos el h1 en la serie 2 y cuál es la nueva filtración cristo pues bueno estos airpods 3 serían una versión como ya hemos visto en el vídeo entero también unos airpods 3 pro una gama más interesante que a lo mejor la 2 una gama más profesional y que es lo nuevo pues que hay nuevas filtraciones en cuanto a la foto el medio mac rumor se ha hecho eco o ha conseguido esta foto que estáis viendo en pantalla la cual confirmaría lo que ya vimos en el vídeo anterior que os presenté fotos en las que una base o un estuche de carga sería más grande que el de los airpods 1 y 2 con lo cual esa nueva forma que parece que tienen los airpods 3 o airpods pro veremos al final como acaban llamándose pues tendrían ese estuche más alargado más grande no sabemos si tendrá más o menos horas de autonomía que el estuche actual pero sí que parece que el diseño de los airpods no va a ser el mismo y eso parece bastante claro por lo que hemos podido ver en imagen y aunque no hayamos tenido más noticias de una nueva keynote porque la verdad la teníamos para ahora a finales de octubre pero ya no da tiempo que haya nada en octubre en mitad de noviembre sería yo creo la fecha máxima si apple quiere unirse a la campaña navideña pero todo hace indicar que vamos a irnos al primer trimestre de 2020 para ver las gafas nuevo macbook de 16 pulgadas y otros lanzamientos como así dijo marc urbán por ejemplo en el podcast de los compañeros de apelianos que también nos dejaré aquí abajo en la descripción y les mando un saludo enorme y bueno marc urbán dijo que en principio no se previa una keynote para ahora en octubre y ha acertado no ha habido invitación ninguna veremos si pasa en noviembre en diciembre pues no sería lo habitual sería algo bastante diferente y si acaso sería para el primer trimestre de 2020 pero tanto más rumores como night to find mac y otros dicen que los airpod 3 o airpod pro están ya preparadísimos marc urbán decía que había muchos productos que no estaban todo lo maduro que tenían que estar que no estaban todavía listos pero todo parece indicar por estos medios que os digo más rumores con night to find mac y algún que otro tuitero de tecnología dice que los ser potres están listos para ser lanzados inmediatamente e incluso alguno como ven gas kim decía en twitter que los airpod se lanzarían la semana que viene pero como digo esto ya es un poco más rumores y filtraciones más que algo seguro que vayamos a tener una cosa que yo dije en el pasado y he ido acertando por ahora es que yo no pensaba que fuera a ver una keynote tanto en octubre como noviembre o en principio de 2020 porque la verdad un apple tv un nuevo macbook y unos airpod no son suficientes ni tienen el empaque suficiente como para una nueva keynote así que yo lo que apostaba por aquel entonces y hoy en día lo apuesto todavía aún más es porque apple va a lanzar productos de este tipo pero lo va a lanzar sin conferencia sin keynote absolutamente directamente en la página y es que ya lo ha hecho ante traw ww dc nos lanzó el ipad era 2019 que era el ipad de esta generación nos lanzó los serpados nos lanzó una renovación del imac también tuvimos el ipad mini y lo hizo todo vía web simplemente con una foto de tim cook diciendo los productos que se van a lanzar y en la página web una actualización de los productos y también recuerdo ahora que lo hizo con renovaciones de los macbook y con el nuevo ipod touch de esta generación así que yo que queréis que os diga es posible que alguna de esta semana estemos a media mañana oa media tarde y de repente vemos un cambio en la página de apple y los airpods 3 o airpods pro se lancen aunque obviamente si van a tener un cambio diferente ya queda un poco más a la idea de que si vale más para una keynote o vale más para una página web pero eso ya es otro cantar déjame aquí en la parte de abajo si te interesan esos airpods 3 los está esperando o no y sobre todo si os interesa la cancelación de ruido o no cuál es la característica de las que señaló antes de batería nuevo procesador cancelación de ruido o resistencia al agua cuál es la que más te interesa y antes de terminar el vídeo quiero contar lo que llevo un par de semanas pensando y ya lo había pensado cuando lancé el vídeo del patrón y del nuevo rumbo que quería que tuviera el canal y es que quiero traer más vídeos de otras tecnologías que no sean apple no empezaré trayendo unboxing y trayendo cosas de esas porque en el canal todavía es muy pequeño para eso pero sí que al menos una vez en semana o cada 15 días quiero lanzar a lo mejor un noticiero de noticias de la semana de otras marcas etcétera o si por ejemplo hay un lanzamiento en la semana pasada quería hablar de playstation 5 o la anterior quería hablar por ejemplo de las nuevas go pro etcétera y me quedé un poco ahí como que tenía ganas de hacerlo y al final no lo hice más que nada por en parte youtube que el algoritmo me está matando y que no me deja salirme de lo que es apple y también un poco por vosotros que sé que la comunidad aquí es muy apple pero sé que también hay muchos que son de que les gusta la tecnología en general y quieren ver más cosas así que os anuncio que las próximas semanas a lo mejor empezáis a ver alguna que otra noticia diferente pero eso no quiere decir que vaya a abandonar en el mundo apple que todo el mundo esté tranquilo eso va a ser indispensable en el canal así que espero que me apoyéis muy fuerte con esos nuevos vídeos y por ejemplo este lunes vamos a estar en un nuevo podcast con invitado y vamos a estar una hora entera hablando de videojuegos y nada nos vemos en el próximo vídeo del canal si te ha gustado el vídeo sabes like y comparte el canal con todo el mundo porque este canal tiene que crecer como la espuma y si es la primera vez que me ve ya aquí en la parte de abajo suscrito sí o sí y al lado activando las notificaciones y como no siendo amigo mío en redes sociales como twitter facebook o instagram y como no si ya eres habitual del canal y quieres apoyarme más tienes aquí en la parte de abajo en la descripción el patrón en el que subo vídeos antes fotos exclusivas los podcast adelantados y otra serie de ventajas que te invito a ver y verlas no cuesta nada absolutamente nada nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos espero ya el lunes sí con el vídeo del apple watch nos vemos aquí en mcvega y y Gracias por ver el video.